Y la voz y la canta Mira lo que se avecina a la bolsa de la esquina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas Y en su traje agua marina Van besos de contrabando Y donde más nos va un alma Y se mete a darse caña Poseído por el mismo ragatanga Si el DJ me lo conoce Con cariño de las dos Se para Diego la canción más deseada Y la baila Y la goza Y la canta 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 Y la canta